Mis animales pasaron el peor 24 de diciembre, gracias a la pólvora, todos, absolutamente todos colapsaron. La granja colapsó. Dos de los cinco perros que tenemos no aparecían. Los encontré como una hora después, cerca de una quebrada. De hecho, Portachón se cortó con algo. Las cabras estaban intentando salirse del corral y rasguñaron toda la pared porque estaban dando saltos y patadas muchas veces. Las gallinas estaban todas amontonadas en esta esquina. Yo empecé a hablarles un poquito para calmarlas. Pero los caballos, ellos sí que sufrieron. Yo llegué corriendo acá al establo. Cuando veo que del susto los caballos rompen y doblan esa puerta como si fuera plastilina. Ya, 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 ya. Tranquilos, tranquilos. Uy, esa gente sigue echando pólvora. Y lo peor, los caballos se salieron a la autopista. De hecho, una moto me pasó al lado por tratar de esquivar a los caballos.